Una semana más se extiende el confinamiento obligatorio en el país, así lo anunció la ministra de gobierno María Paula Romo. La secretaria de Estado dijo que desde el lunes 13 de abril se comenzará con la semaforización de movilidad en todas las provincias del país. Aquí la información. Desde este lunes comenzará la semaforización de movilidad a escala nacional. A decir de María Paula Romo, ministra de gobierno, todas las provincias comenzarán en rojo. Es decir, mantendrán las medidas actuales de confinamiento y restricción de movilidad dispuestas por el COE nacional. Todas las zonas empiezan en rojo y a partir de los próximos días vamos a explicar cuáles son las implicaciones cuando una zona pueda pasar a naranja, si es que así sucede para la semana siguiente. La titular de la cartera de Estado anunció que se posterga una semana más del reinicio de las actividades económicas y enfatizó que debe existir un cambio en el comportamiento de la ciudadanía, quienes tendrán que tomar mayores precauciones en sus labores diarias. Después de esta fecha, después de que cambien los colores del semáforo para cada zona, para cada cantón o para determinados lugares, no significa que vamos a volver a la situación que teníamos en enero. Habrá una nueva normalidad luego del COVID. Romo también explicó que las medidas de prohibición de restricción para este fin de semana solo es para los vehículos particulares, así como para la actividad comercial no esencial, que los demás sectores productivos podrán movilizarse con sus respectivos salvoconductos. Los servicios que están relacionados con seguridad, con alimentación, con salud, con entrega de farmacias, con todo lo que tiene que ver con las actividades que están autorizadas, servicios públicos, recolección de basura, agua potable, tecnología, sectores estratégicos, gas, gasolina, todo eso sigue funcionando. La ministra aseguró que se trabaja en conjunto con las Fuerzas Armadas de los países vecinos de Perú y Colombia para el control de las fronteras y que la restricción de circulación en los pasos fronterizos son para todas las personas, excepto para los sectores productivos. La mercadería sigue pasando por controles estrictos, pero el transporte de mercadería todavía se permite, se permite en fronteras, se permite también la carga aérea, evidentemente. Hasta el momento en el Ecuador se registran 4.965 casos confirmados, 4.674 descartados y 272 personas fallecidas, informó Mauricio Sánchez.